Bueno, tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos y la victoria de Tadej Pogacar, que va a ganar la carrera, toda la pinta tiene, que puede que no sea demasiado trascendente también, pero que confirma o despeja alguna duda de la responsabilidad y del peso de la mochila que han de llevar sobre sus hombros estos jóvenes valores del ciclismo mundial que están ante el reto de repetir nada menos que una victoria en el Tour de Francia también. Lo digo porque primero ha sido una etapa muy bonita, pero la etapa tradicional con llegada a Jebel Jafet y esa subida, esa tendidísima subida, pero de enorme dureza, que engaña porque es todo en la verdadera autopista, allá donde ganó Adam Yates el año pasado y Alejandro Valverde hace dos. Ahí hemos visto el duelo entre Adam Yates y Tadej Pogacar porque no había mucho más, porque son dos hombres que conocen bien este terreno, porque llegaban en una gran condición y porque de alguna manera también era la revancha del año pasado. El año pasado Pogacar estuvo aquí con Adam Yates, pero al final la victoria fue para el gemelo hoy en las filas del equipo Ineos. Se ha tomado por lo tanto la revancha Pogacar, ha ganado la etapa, bien es verdad que aprovechando estratégicamente su condición de líder y subiendo a ruedas de Adam Yates, pero sin pasar ningún apuro, demostrando esa solvencia y esa enorme capacidad que tiene el minero para sobreponerse a cualquier dificultad. Digo lo del minero porque no deja de hacerme gracia. Es verdad que no tiene la postura más ortodoxa en la bicicleta y es verdad que está en las antípodas de ese corredor elegante, pero bueno, eso contará para la estética. Lo digo lo del minero porque lo dijo Tom Dumoulin cuando lamentando la derrota en el plató de la última cronoescalada del Tour de Francia dijo, hombre, lo que no hay derecho a que nos gane este tío que monta como un minero y se refería a que habían tenido oportunidades para desbancarle previas a la jornada contra el reloj de la pasada edición del Tour de Francia y que les había desaprovechado el equipo de Jumbo Dismas, pero bueno, más que el minero habría que llamarle el príncipe, el príncipe esloveno que con 22 años acaba de ratificar que está dispuesto a ir a por todas. ¿Qué quiere decir? Que no es solo ese hombre que centra la temporada en el Tour de Francia siendo como es importantísima la revancha y la reivindicación que tiene que mostrar ante los mismos rivales y alguno que venga este año en el Tour, para que no empiecen a decir que fue flor de un día como le ha pasado a Egan Bernal, solo un año que falla y ya estamos hablando de a Pogacar no sé si le va a pasar lo mismo, no sé si no ganará el Tour de Francia, pero desde luego la mentalidad que tiene es la de un ganador y lo pone de manifiesto en los números, porque en ese sentido quería hacer yo y llamar la atención poderosamente en torno a la figura de Pogacar. Tiene 22 años, los cumplió en septiembre, bueno pues con 22 años ha conseguido ya 18 victorias, 18 victorias de World Tour, bueno, 16 victorias de World Tour más los dos los dos campeonatos contra el Crono en Eslovenia, el último se lo ganó a Primoz Roglic, o sea que con eso está dicho todo de la enjundia de la categoría de esa victoria. Que un chaval con 22 años, que no es un velocista, aunque es muy muy rápido, haya sumado ya 18 triunfos de élite, de verdadero élite en el World Tour, habla no sólo del potencial del chaval, sino de las ambiciones enormes que tiene. No es Pogacar un corredor que se vaya a conformar con ganar el Tour de Francia y además es un error un poco común, no sé si decir que es un error del todo, pero a mí me lo parece, ¿no? Jugarte toda la temporada el Tour de Francia y que luego en el Tour de Francia no ganes porque hay un tal Roglic, porque hay un tal Bernal y porque aparecerán otros corredores en gran condición dispuestos a pelear por la victoria y porque se puede tener un día malo, se puede tener una enfermedad. Entonces Pogacar con 22 años 18 triunfos, vueltas importantes ya en su palmarés como este UAE en el que fue segundo el año pasado, el Algarve que también ganó, Valencia, etc. Tres victorias de etapa en la vuelta hace dos años, tres victorias y la absoluta en el Tour del año pasado, hablan de un ganador, de un corredor completísimo que anda fortísimo en montaña, que se defiende magníficamente contra el reloj, que es súper contrario y que por si fuera poco es muy rápido llegando, tiene una potencia y además una habilidad en la estrategia que hoy demostró haciendo la goma en la llegada para imponerse a Adam Yates. Bueno, no sé lo que va a pasar en el UAE en el desenlace porque queda todavía otra etapa de montaña, pero parece claro que el dominio del equipo de Poggi es muy notable, además con gente importante como Maiga, como Fórmulo, yo creo que es lo suficientemente fuerte como para garantizar el triunfo absoluto, pero sería un aspecto secundario a valorar. Lo más importante en estos momentos es confirmar que un chico tan joven que pudo dar la sensación de que ganaba el Tour un poquito por casualidad, entiéndase la expresión, estaba ahí en la pelea, hizo un tour formidable, pero fue sorprendente, no lo olvidemos, la victoria en la crono, confirme a las primeras de cambio y siendo tan joven que está dispuesto a ser un número uno del ciclismo mundial. No siempre el ganador del Tour de Francia es el número uno del ciclismo mundial. Normalmente es el corredor más poderoso, es verdad, pero un número uno es aquel que consigue a lo largo de toda una temporada alcanzar una serie de éxitos o de resultados deportivos que le permitan ser considerado como tal. Un número uno es aquel corredor que es capaz de ganar en todos los ejercicios, en todas las modalidades y en cualquier frente donde se le ponga. Y ese triunfo de Pogacar hoy en la cumbre donde ya había conseguido su laureles, evidencia cuando apenas estamos comenzando la temporada y en un corredor que aspira como objetivo prioritario a ganar el Tour también quiere estar y ganar la Vuelta Ciclista a España, hablan formidablemente bien de este ciclista. Como también se puede hablar igual en parecidos términos, en el caso de Roglic, en el caso de Bernal o en el caso de aquellos que están compareciendo en el primer plano. Ya no hay un corredor que se limita fundamentalmente a correr o ganar el Tour. Hay ciclistas que están dispuestos a ofrecernos y a regalarnos una temporada completa sin igual. Y los nombres propios que ya han brillado en estos primeros compases del año, con Sosa, con Wellens, con el propio Bernal, con Filipo Gana, con Van Der Poel, nos hablan de que la temporada va a ser realmente apasionante. Y esa es la mejor noticia y de la que tenemos que disfrutar además.